Y buenos días de nuevo en nuestro canal de YouTube. Y este vídeo de hoy es para hablaros de nuevas técnicas, concretamente de la vaginoplastia profundidad cero. Es una vaginoplastia que estamos haciendo últimamente con más frecuencia de que lo hacíamos antes y os voy a explicar no sólo en qué consiste, que me imagino que lo conocéis, pero cuáles son las consecuencias y cuáles son los beneficios de la vaginoplastia de profundidad cero. Bien, como su nombre indica, la vaginoplastia de profundidad cero es una vaginoplastia que realmente está mal llamada vaginoplastia porque tendríamos que hablar de vulvoplastia, es decir, de cambios morfológicos en los genitales externos ya que no vamos a hacer profundidad vaginal, no vamos a hacer orificio vaginal. Y bueno, os preguntaréis entonces por qué hacemos una vaginoplastia profundidad cero, qué objetivo tiene, porque realmente, evidentemente, no vamos a poder mantener relaciones puesto que no hay vagina, no vamos a poder mantener relaciones vaginales. Si hay relaciones sexuales, otras relaciones sexuales, pero no vaginales. Bien, hay una serie de ventajas de hacer una vaginoplastia profundidad cero. Lo primero que hay que decir es que nosotros vamos a hacer una vulvoplastia, es decir, toda la parte externa exactamente igual que haríamos con una mujer cis, no exactamente igual que las otras vaginoplastias porque va a haber algunas variaciones beneficiosas, pero la parte externa va a quedar igual, no va a haber cambio en la estética vaginal, sino más bien para mejor. Incluso el aspecto de orificio vaginal lo vamos a mantener, vamos a hacer una especie de pequeño orificio vaginal con una profundidad de un centímetro, es decir, no para mantener relaciones vaginales, pero sí para que el aspecto externo, estético, sea el de una vagina. Bien, hay varias ventajas a hacer una vaginoplastia profundidad cero. Completamente cuatro ventajas. La primera es que como no tenemos necesidad de tejido para cubrir la vagina en su parte interna, vamos a tener más material para utilizarlo para la parte externa, es decir, vamos a mejorar la estética vulvar. Concretamente estamos hablando del prepucio en personas que no hayan sido operadas de cimosis. Entonces, ¿qué ocurre? Que el prepucio lo vamos a poder utilizar para hacer la parte estética vaginal, porque no vamos a necesitar ese prepucio para la parte interna. Aquí hay un error importante de concepto. Cualquiera de las tres vaginoplastias necesita de tejido externo, es decir, si nosotros vamos a hacer una vaginoplastia por inversión peaneana, por supuesto, pero en la peritoneal y en la colovaginoplastia también influye la cantidad de tejido que tengamos en el pene para poder cubrir la vagina y para poder obtener una profundidad. Si nosotros quitamos el prepucio y lo utilizamos para hacer la estética, eso va a influir en la profundidad. Por eso, sobre todo en la inversión peaneana y en la vaginoplastia peritoneal, no lo solemos hacer, porque queremos conservar toda la profundidad vaginal. Pero claro, si nosotros hacemos una profundidad cero, nos sobra toda la piel del dorso del pene o una parte importante, porque no vamos a hacer la vagina. Por lo tanto, la piel del prepucio la vamos a poder utilizar, dejarla unida a la corona del glande, para poder hacer todos los labios menores y que el aspecto del labio menor sea más tipo mucosa, más sonrosado, más estético, por decirlo de alguna manera. Con lo cual es la primera ventaja que tenemos en la profundidad cero. La segunda ventaja es que no vamos a hacer un túnel entre la próstata y el recto y por lo tanto vamos a evitar las complicaciones potenciales de hacer este túnel, pues las lesiones asociadas al recto, lesiones por sangrados asociadas a la próstata y la posibilidad teórica, hipotética, de cierta incontinencia urinaria o rectal por acelerar o edificio en el suelo pélvico. Bien, todo esto no suele pasar en las vaginoplastias, pero en la profundidad cero el riesgo de que ocurra es cero, completamente, porque no vamos a hacer el túnel. Segunda ventaja. La tercera hace alusión un poquito al precio. No vamos a escoger una vaginoplastia por el precio, para nada. No os lo aconsejo en absoluto. No lo vayáis a hacer, pero, bueno, el precio es un poquito más reducido. ¿Por qué esto? Pues porque el tiempo quirúrgico es menor, la estancia del hospital es menor, no hay que hacer dilataciones, no hay que dar el kit de dilatadores y por lo tanto el precio es más ajustado. Y ya por último, también muy importante para muchas personas, es que no vamos a necesitar hacer dilataciones durante ese primer año. Esto es incómodo, es doloroso, a veces a largo plazo es molesto porque no se puede interrumpir y eso nos lo vamos a quitar de en medio con la vaginoplastia, perdón, con la vaginoplastia profundidad cero. Con lo cual son esas cuatro las ventajas de la profundidad cero. ¿Cuál es la gran desventaja? Bueno, dos grandes desventajas. Primera, no tenemos vagina, no podemos mantener reacciones vaginales, solo esto es para personas que no vayan a querer mantener reacciones vaginales. Y segunda, si en un futuro nos arrepintiéramos de tener una vaginoplastia profundidad cero y quisiéramos hacer una vaginoplastia con profundidad, es decir, hacer una vagina, tendríamos que recurrir a una colovaginoplastia porque desgraciadamente ya no tendríamos el material, ya lo hemos quitado, con lo cual para hacer una vaginoplastia por inversión peniana, nada, por supuesto, pero para una peritoneal tampoco podríamos porque necesitamos algo de tejido para hacer una vaginoplastia peritoneal en la parte externa. Si no, no vamos a tener un buen resultado. ¿Y qué ocurre con una colovaginoplastia? Pues que es una técnica que de las cuatro vaginoplastias es la que tiene un poquito más de riesgo, es la que es un poquito más delicada y además realmente es como hacer otra vaginoplastia nueva porque trabajar sobre un tejido operado pues lleva más tiempo, es más difícil, los tejidos son más fibrosos, la disección es más meticulosa y lleva al final también mucho tiempo, quizá un poquito menos que una colovaginoplastia en la que hacemos absolutamente todo, pero no mucho menos, con lo cual al final es prácticamente la misma intervención. A nivel de costes, pues también es lo mismo que hacer una colovaginoplastia de inicio y además, por último, tiene un poquito más de riesgo porque tenemos que llegar hasta el exterior con el colon. No es como una colovaginoplastia de inicio en el que unimos el segmento externo, el tubo externo de piel con el colon y por lo tanto no hay que traccionar tanto el colon para afuera, sino que en este caso, como no tenemos nada de tejido en la parte exterior, no nos queda más remedio que llegar casi hasta afuera con el colon. Y esto tiene varias desventajas. La primera, al tener que traccionar más, muchas veces tenemos que cortar los vasos del colon para poder llegar y la segunda es que no vamos a tener la posibilidad de mantener ese colon en el interior que haga que la estética sea mejor. Es decir, porque cuando esterilizamos el colon a veces es visible, a veces os quejáis de que se ve ese intestino grueso en el exterior y por lo tanto no os gusta, no tenéis una buena impresión de esa mucosa exteriorizada. Bueno, pues todo esto son ventajas y desventajas de la vaginoplastia profundidad cero. Y bueno, pues esto es un poquito lo que hay. Estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que queráis, pues aquí seguimos como siempre. Y nada más, un saludo a todas y que vaya todo muy bien. Adiós, hasta luego.